Lo hemos visto solo en algunas fotos y sabemos cómo suena su voz. Sus palabras de amenaza se retumban en las vidas y las peores pesadillas de cientos de emprendedores de Lima Norte. Está en la lista de los más buscados por la policía y ofrecen 100 mil soles por información de su paradero para capturarlo, que responda por su oscuro presente, que empezó a planear tal vez en un pasado donde tuvo la oportunidad de elegir el lado correcto. Ocurre ahora, revela fotos nunca antes vistas del hombre más sanguinario y violento de Toto, el Cono Norte. Fotos que forman parte de este empolvado álbum familiar que esconde entre sus páginas la historia hasta ahora secreta de El Monstruo, Eric Moreno Hernández. Uno de estos 12 soldados que posan sonrientes en las linteras de un cuartel del ejército en Lima es hoy el responsable de la ola de crímenes que azota el Cono Norte. Están algunos con el dorso descubierto, otros con la indumentaria lista. Los más recatados llevan las manos detrás de la espalda. Cinco de ellos, sin embargo, hacen señales de armas. Todos se han parado alrededor del entonces joven soldado Eric Moreno Hernández. Probablemente haya pertenecido a la fila del ejército, pero es un desertor. Es un desertor porque él es un miserable, es un delincuente y no se acostumbró, no se adaptó a la vida en el ejército del Perú, la cual es una institución llena de valores. El Monstruo, implicado en el secuestro de Lucero Trujillo, hija de un empresario frigorífico, y el rapto de una escolar de 12 años interceptando su movilidad, posaba entre el 2000 y el 2018 en esta foto junto a sus compañeros que llevaban el distintivo de la policía militar, encargada de resguardar el orden dentro de los cuarteles. Pero algo pasó, desertó y entonces nació el monstruo. Estos individuos, una vez que ya entran al mundo de Lampa, van incrementando su nivel de violencia, que termina en salvajismo. Este monstruo, entonces ya no tiene nada que perder. Entonces, el hacerse respetar, para ellos es incrementando su nivel de salvajismo. El perfil de los individuos es, ya empecé, no hay vuelta atrás, compadre, sigo para adelante. Atrás quedaron los cumpleaños de los más pequeños en casa, las salidas familiares un domingo por la tarde, la inofensiva mirada de un niño avergonzado por su primer baile de colegio. Su cuerpo adolescente y atlético le dio pase a uno donde marcó el dogma del crimen con tatuajes. ¡La era de jorobado, ya fue! Estos documentos confidenciales de la policía dan cuenta que en el 2011, Erick Moreno Hernández tenía una requisitoria por lesiones culposas. Tres años después, en el 2014, el monstruo cayó detenido por una requisitoria vigente y solicitada por el noveno juzgado militar policial. Esos malos ciudadanos son los que realizan estas acciones. No tienen nada que ver con las instituciones militares, absolutamente nada que ver. En el 2020, huyendo del fuero militar, el monstruo comienza a secuestrar empresarios del cono norte. La policía no descarta que el monstruo tenga nexos con otros desertores del ejército que pertenecen a bandas de extorsionadores en Lima y el norte chico del país, como estos hombres que fueron capturados hace dos meses en Ancón y con un arsenal de guerra.